Buenos días, compatriotas. Estamos aquí en el municipio de Córdoba, Estado Táchira. Le agradezco al Poder Judicial, aquí se encuentra el presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, el doctor Marcos Medina. Nos acompaña también el juez Alexander Niño, Gerson Niño. Nos acompaña también el mayor Arrieta, quien es el director de regiones penitenciarias del Ministerio de Servicio Penitenciario. Aquí está la ingeniera Adrilu Álvarez, que es la presidenta del FONED, y la directora de este centro penitenciario, que va a ser un centro de formación de hombres nuevos, la doctora Jessica Colmenare. Estamos hoy inaugurando este módulo, es un edificio de 36 celdas, cada una con capacidad para tres privados de libertad que vienen a cumplir nuevo régimen penitenciario. Pueden observar la forma impecable como están estas instalaciones, que hoy se están inaugurando para albergar aquí personas que tengan que venir a enfrentar procesos judiciales o a purgar su condena. Nosotros aquí, por supuesto, tenemos la clasificación de vida, la agrupación también de las personas que se encuentran bajo condición de procesado. Y, bueno, en este lugar vamos a meter a puro penado. Ya hicimos una selección de... hay 108 camas de concreto, como las pueden observar, ¿no? Con su respectivo colchón. Aquí en esta celda todas son iguales. El respectivo aquí de aseo personal que dota el gobierno revolucionario para la atención integral de los privados de libertad, para que inicie su ciclo de transformación y se conviertan en esos hombres nuevos que la patria necesita. Esto es una dotación garantizada por el Estado venezolano. Ellos no pueden tener aquí más nada, sino los artículos de los que los dota el gobierno revolucionario para que puedan cumplir ellos con su ciclo. Y, bueno, observamos las piezas antivandálicas de estas instalaciones, una especie de clóset que está aquí de concreto. Y son en realidad unas celdas que ofrecen condiciones de reclusión dignas para las personas que tengan que venir a purgar sus condenas en este recinto penitenciario del occidente del país. Conocido como CPO. Esto eran las instalaciones del CPO 1. Recordemos que hace aproximadamente un año nosotros desalojamos este recinto completamente. Y dijimos que progresivamente íbamos a venir inaugurando. Nosotros ya tenemos toda la parte administrativa inaugurada, también la enfermería. Hace rato cuando entramos nos recibió la orquesta sinfónica que ya está instalada aquí, donde se congregan los hombres y mujeres que están aquí. Por supuesto aquí hay un anexo femenino, por ahí nos acompaña la doctora Ivonne López, que es la directora del anexo femenino. Y ellos hacen allí su ciclo de transformación de no saber absolutamente nada. Bueno, empiezan a aprender a conocer los instrumentos y a leer música. Tienen sus partituras con las que ellos aprenden aquí un oficio, aprenden una profesión. También están involucrados en el sistema de orquesta. Vamos a ingresar a esta celda número 35. El módulo, este edificio está compuesto por 36 celdas, como dije, 18 arriba y 18 abajo. También estoy mirando por aquí que nos acompaña el nuevo defensor del pueblo, el licenciado Hugo Caro, a quien le doy las gracias por estar acompañándonos en esta acción de gobierno. Como puede observar, ustedes que siempre tienen que estar velando por las condiciones de reclusión, por la calidad del servicio que se presta, porque el Estado sea capaz de ofrecer garantías para que se transforme ese ser humano que está privado de libertad. Bueno, aquí pueden observar las condiciones completas que la revolución ofrece para que eso tenga lugar. Entonces, como pueden observar, las instalaciones de manera impecable con su dotación completa. Y el edificio tiene una cancha central que está aquí abajo donde se montó el set de prensa a efectos de esta inauguración. Tuvimos dificultades por causa de las lluvias, ¿no? A última hora. Y por eso no se pudo pintar, bueno, porque se pintó varias veces la cancha, pero se lavaba las pinturas con el agua. Entonces, bueno, ya salió el sol. Debe ser también parte de ese triunfo del pueblo venezolano con las elecciones del día de ayer. Estamos contentos por esa demostración del pueblo venezolano. Felicito al pueblo venezolano por su participación, porque demuestra la mayoría contundente del país que lo que quiere es paz. Y que a pesar de las conspiraciones y de los intentos y de los golpes que han venido dando para molestar al pueblo venezolano, aquí hay un pueblo consciente que ayer, siguiendo el llamado del presidente de la República, que es presidente del partido, dijo vamos a dar una demostración contundente de fuerza, de movilización y de conciencia. Y salimos todos a elegir a nuestros candidatos a la patria. Bueno, este es el primer paso porque nos encaminamos hacia un 6 de diciembre victorioso. Entonces, estamos contentos por eso. Y creo que salió el sol también para congratularnos a todos nosotros con esta celebración. Así que muestro al país esto que es parte de la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nuestra gestión del gobierno. Vamos hacia la transformación completa del sistema penitenciario. Estamos construyendo patria. Estamos cumpliendo con la séptima línea que nos orientó el presidente de la República cuando dijo máxima disciplina social en los recintos penitenciarios y entidades de atención. Dejamos formalmente inaugurado este espacio para que los privados y privadas de libertad que tengan que venir a recibir aquí su ciclo de transformación, se conviertan en esas personas que la patria necesita y que gracias a la revolución consiguen una nueva oportunidad para salir de aquí totalmente transformados en hombres nuevos que la patria requiere. Bien, de esta manera...